Es que te juro no hay nadie en el mundo que ama como te amo a ti Es que ha llegado a lo más profundo en la soledad que habitaba en mi Yo te juro que muero cada día por ti, sí, porque sin ti amor no podré vivir, sí Y es que sin ti amor no podré vivir Llevo el día pensándote, ay no sé qué hacer sin ti mujer Cada segundo de mi vida estoy pensando en ti Llevo el día soñándote y no sé qué hacer sin tu querer Porque sin ti amor no podré vivir, sí Y es que sin ti amor no podré vivir Es que entiende amor, entiende Que con todo el corazón te transmito mi vida Que tú eres mi verdadero amor Y te juro que muero cada día por ti, sí Porque sin ti amor no podré vivir, sí Y es que sin ti amor no podré vivir Llevo el día pensándote, ay no sé qué hacer sin ti mujer Cada segundo de mi vida estoy pensando en ti Llevo el día soñándote y no sé qué hacer sin tu querer Porque sin ti amor no podré vivir, sí Y es que sin ti amor no podré vivir Ah, otra vez José Rodríguez, jeje Baila para que brille, esta vez donde cae más récord Mayimbe, el rey del son El rey del son, demente, esta es mi gente Doble R, falla, dale, falla Sin ti no podré vivir, amor Es que no puedo vivir, si tú no estás aquí, si tú no estás aquí mi amor Sin ti no podré vivir, amor Aunque pasen los días donde se lo sueño, amor Aunque pasen los días donde se lo sueño, amor Yo, yo a ti te extraño Sin ti no podré vivir, amor No puedo vivir, si tú no estás aquí, si tú no estás aquí Oye, sabes quién es, jeje Eli, Eli, tú sabes Vida mía Yo te quiero, yo te quiero Eres mi alegría Tú eres los candelos Vida mía A ti yo te prefiero Eres mi alegría A ti yo te prefiero Ja, 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 ja Velo, velo Con nacido dos Pasan los días Pasan los días Pasan los besos Y yo te traigo mujer Vuelve, vuelve Vuelve Que te quiero ver Que yo te quiero ver Vida mía Eres tú Eres mi alegría Eres mi alegría Vida mía Nadie como tú Eres mi alegría Y es que sin ti, mi amor No puedo vivir, no puedo vivir No puedo estar, mi amor Te amo, te amo, te amo, te pienso Oye, Ángel Morán Eli Sánchez Juan Moreno Es que te juro no hay nadie... Gracias.